¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Nada, solo recordaros que este juego empezará a funcionar un poco o por lo menos una parte dentro de 14 días, ¿vale? No hay que invertir nada de momento, simplemente hay que registrarse y poner la wallet Y bueno, se podrán ya comprar juegos, o sea, ítems del juego a partir del 31 de mayo Estamos a día 16, quedan 14 días, ¿vale? Solo lo digo como recordatorio, ¿vale? Para que el que no se haya metido, pues que se meta y empiece a capturar referidos Para poder ir desbloqueando estas movidas que de momento son gratis Estas dos se consiguen más o menos fácil, luego aquí ya requiere subir un poco más con los referidos Pero nada, simplemente es un recordatorio, no voy a explicar nada del juego porque ya lo explicamos en uno de los vídeos De hecho, dejaré los links del vídeo anterior por si alguien quiere más información y tal Que pueda, bueno, leérselo y mirárselo Y luego además, si quiere, puede leerse todo en la especie de aquí como de roadmap que hay No está bien bien como roadmap, pero tiene mucho para explicar Y hay historietas, ¿vale? O sea, tiene tela ¿Vale? Polygon, con lo cual estaremos en Matic Network Entonces hay que irle dando importancia a Matic Network NFTs, Staking NFT, bueno, tiene muchísimas movidas, ¿vale? Entonces supongo que irán por partes Y lo primero que harán será abrir el Market De aquí en la que podremos ya con alguna moneda que me imagino que será dentro de Matic Que las fees son mínimas Poder ir ya, pues ahí sí que ya tocará invertir algo de pasta, me imagino Pero esto lo sabremos en 14 días Así que nada más, este vídeo solo era un recordatorio Y el que quiera información del juego, que se vea el primer vídeo Que ahí explique un poco No hay mucho más que explicar porque el juego todavía no ha salido Pero ahí lo dejo, ¿vale? Entonces el que no haya metido su wallet y el que no se haya registrado Pues todavía tiene 15 días para conseguir algún referido Comentárselo a algún amigo, publicarlo en Twitter Además tiene aquí unas tareas bastante... Algunas más fáciles que otras Para ir consiguiendo esta moneda Esta moneda no sirve para nada Dentro de... o sea, para el juego Solo sirve para el prelanzamiento Es decir, para ahora Para conseguir este airdrop Que es bastante difícil de conseguir Pero bueno, esto sí que se puede conseguir Y esto es gratuito La moneda se borrará cuando salga el juego Y no servirá de nada Así que... nada más, gente Un saludo y nos vemos Está guapa la nave, ¿eh? Por eso... Se ve chula y va fluido el movimiento, ¿eh? Bueno, lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!